De un depósito de agua quedan 400 litros Que corresponden a 2 quintos de la capacidad del mismo Es decir, de todo lo que cabe en el depósito ¿Cuál es la capacidad del depósito? Esto es muy fácil de hacer gráficamente Tengo un depósito de agua Lo divido en 5 partes Y me dicen que los 2 quintos que me quedan Que es esto Son 400 litros ¿Qué hago? Si estos son 400 litros ¿Cuánto va a tener cada parte? Si estos son 400 litros ¿Cuánto tiene cada parte? ¿Cómo? 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 Dilo, es que no te entiendo No te explicas Habla bien Sí, 3 quintos es esto Esto es 3 quintos Muy bien Y estos son 2 quintos La pregunta clave es Si estos dos Son 400 ¿Cuánto tiene cada trozo? Cada fracción Cada parte Por favor Por favor Si dos trozos Son 400 ¿Cuánto tiene cada trozo? ¿Cómo? Sí, ¿no? 25 litros ¿Eso cuándo lo ha pensado usted? O sea Si dos trozos Son 400 litros Un trozo Son 25 litros ¿No? 25 más 25 Son 50 No son 400 No lo veo De verdad Que no lo veo Tan difícil Si dos trozos Son 400 litros ¿Cuánto tiene cada trozo? Si tengo 400 euros En dos billetes ¿De cuánto es cada billete? ¿Cómo? ¿Cuánto? Con euros Lo entiende bien ¿A que sí? Que pronto lo ha sacado ¿Y por qué con litros no? No, no No, 1600 No Si dos trozos Son 400 litros ¿Cuánto tiene cada trozo? Lentito, ¿eh? Somos lentitos Si dos trozos Son 400 Cada trozo Son 200 Y si tengo Cinco trozos ¿Cuánto tiene el depósito En total? ¿Cómo? No Si cada trozo Son 200 Si hay cinco trozos Son mil Las operaciones Que he hecho aquí Son dos Primero he dividido 400 Entre dos trozos Y me ha dado Que cada trozo Son 200 litros Y luego he multiplicado 200 por cinco trozos En los que he dividido El depósito Y me da mil Bueno, pues esto Se hace del siguiente modo Cuando tenemos La parte Tenemos la parte Y tenemos la fracción Que corresponde a esa parte Vamos a llamarla A partido B Y a la parte La vamos a llamar P de parte Para calcular el total Se multiplica La parte Por la inversa De la fracción En este caso En este caso El total Sería la parte Que son 400 litros Por la inversa De dos quintos Que es cinco medios ¿Qué consigo con esto? Pues al dividir 400 entre dos Me da lo que tiene Cada parte Que es 200 Y cinco Es el total de partes Con lo cual Me da Mil litros En total Es el total Es el total de partes